Hola chibi amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión les traigo todos los filtros de búsqueda en el juego Que te vienen a facilitar la vida Por ejemplo, si quieres formar algún equipo de cierta liga Pues pongas el rango de cuantos puntos de combate quieres que te aparezcan los Pokémon Si quieres presumirle a tu amigo la lista completita de todos tus Pokémon Tiny Y más filtros de búsqueda que tal vez no conoces y aprenderás a continuación Pero che amigos recuerden que tenemos la semanita de sorteos especiales de tarjetitas de Google Play Lo único que tienes que hacer para participar tienes que estar suscrito al canal Y tener activada la campanita de notificaciones Dejar un buen like a este video y quédate hasta el final para que conozcas el último requisito Y no solo eso porque también anunciaré el ganador del sorteo del día de ayer Si, del día de ayer, o sea día tras día estamos teniendo un sorteo, un ganador por día Así que che amigos comenzamos con el video Y empezamos con los filtros de búsqueda Si nosotros ponemos evolucionar Nos aparecerán todos los Pokémon que tenemos disponibles que podemos realizar su evolución Pero en cambio si nosotros ponemos el siguiente símbolo junto a la palabra evolucionar Nos saldrán todos los Pokémon que no pueden evolucionar O que le faltan caramelos para poder realizar su evolución Si queremos conocer cuál Pokémon tenemos en algún gimnasio Tenemos que poner la palabra defensor Aquí yo tengo a este Slaking defendiendo con mucho orgullo al equipo Mystique Si quieres ver la lista completa de todos tus Pokémon legendarios Lo único que tienes que hacer es poner legendarios Aquí tenemos a mis legendarios más fuertes En cambio si quieres ver la lista completa de los Pokémon singulares O Pokémon míticos Solo le ponemos singular Aceptamos Y aquí tenemos Melmetal de Oxys Celebihirachi Mio Si quieres saber todos los Pokémon chines que tienes Tienes que poner la palabra variocolor Para así presumir a tus amigos cuáles son tus chines más poderosos Si quieres saber todos los Pokémon que tienes de la región de Alola Solo pon Alola Aquí vemos los Executor, Golem, Moog, Sunlash, Doctrío, Raichu, etc. Pero si lo que buscas es encontrar tus Pokémon con suerte Solo pon suerte Y aquí podemos ver todos los que tiene Chevy TV Que de hecho no hago muchos intercambios Por eso tengo pocos Pero bueno es lo que hay Si usamos el filtro de intercambiados Nos mostrará todos los Pokémon que hemos obtenido mediante intercambio Aquí podemos ver varios Vean nada más este Agro en variocolor Bastante nice Para ver todos los Pokémon que han salido de huevo Le pones Eclosionado Y damos Aceptar Miren nada más El Electivire 100 Que conseguí Es de huevito Miren vamos a ver Total de kilómetros 15 Ciudad de México Bastante nice Y aquí podemos ver todos los Pokémon que han nacido de huevo Pero si lo que tú buscas son los Poké Babies Le pones huevo solo Y ya te aparecen solo los Pokémon bebés Para esos Pokémon que tienen algún atuendo Algún disfraz Ponen la palabra disfraz Y ya te salen todos los Pikachu Las evoluciones de Eevee Los Eevee con florecitas Etcétera Etcétera De hecho también tenemos al War Turtle Tiny Especial con lentes Si usamos el filtro de objeto Nos saldrán todos los Pokémon que tenemos disponibles Para realizar su evolución mediante algún objeto evolutivo Este filtro sin duda es de mis favoritos Pones un número Y te marca el número de la Pokédex Y ya te dice cuál Pokémon es Por ejemplo aquí el número 25 Como sabemos es Pikachu Vamos a poner 302 Nos sale Sableye Bastante nice Esto sirve bastante nice Que te digan cuál es el Pokémon Número 150 de la Pokédex Mewtwo amigo Mewtwo Para checar todos los Pokémon de algún tipo Por ejemplo ponemos agua Aceptamos Y ya te salen todos los Pokémon tipo agua Así sucesivamente tipo fuego, hierba, etcétera, etcétera Y continuamos con filtros bastante interesantes Si ponemos el signo de más Y ponemos el nombre de algún Pokémon Nada más y nada menos Que nos muestra su línea evolutiva completa Si nosotros ponemos arroba y tiempo atmosférico Atmosférico Vamos a aceptar Nos mostrará todos los Pokémon que tienen algún ataque Que estén potenciados por el clima actualmente Si nosotros ponemos arroba y fuego Por ejemplo nos mostrará todos los Pokémon que tienen un ataque de ese tipo Pero si buscamos algún ataque específico Por ejemplo arroba y le ponemos triturar Nos mostrará todos los Pokémon que tienen ese ataque Si estamos buscando algún Pokémon de algún PC en específico Ponemos PC y ponemos los puntos de combate que queramos PC 4089 que es Kyogre Si andamos buscando Pokémon de cierto rango Ya sea para ver si los podemos utilizar para alguna liga Para algún torneo de Silbro Por ejemplo ponemos PC de 1400 a 1500 Ahí damos aceptar Y nos saldrán los Pokémon que podemos utilizar Que podemos ver para nuestros torneos Este filtro es bastante bueno cuando tienes que formar equipos rápidos Así que los recomiendo tenerlo muy en cuenta Si quieres realizar búsquedas múltiples Lo que puedes hacer es separarlos con punto y coma Por ejemplo aquí Mewtwo, Latios Y ya nos aparecerán mutuamente Esto por si quieres comparar un Pokémon con el otro Aquí podemos ver a Mewtwo Le damos, checamos a Latios Y dices no pues me conviene más Mewtwo para esta batalla Para checar los Pokémon que tienes con segundo ataque cargado Que esto viene bastante bien Vamos a poner el signo Luego arroba y le ponemos move Aquí vamos a darle aceptar Y como pueden ver estos son los Pokémon Que yo tengo que cuentan con un segundo ataque cargado Aquí se los voy a mostrar Por ejemplo Mewtwo Ahí lo tenemos Tenemos Dragonite, Salamance Que de hecho si lo tengo como pueden ver También tenemos Articuno, Galil Pueden verlo que si efectivamente los tengo con dos ataques cargados Muy bien che amigos Si conoces algún filtro que no mencioné en el video Comentarlo aquí abajo en la cajita de comentarios Y pasamos rápidamente con cuál es el último requisito Para poder participar en el sorteo de la tarjetita de Google Play Pues nada más y nada menos que seguirme en Instagram Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace Lo único que tienes que hacer es ir, darle seguir Que de todos los seguidores de Instagram Sacaremos al ganador de la tarjetita de Google Play del día de mañana Ya de paso dejen sus buenos likes ahí en las fotos que más les gusten Y aquí estamos viendo el ganador del video del día de ayer Que es de la página de Facebook Mandarme un mensaje privado a mi página de Facebook Para ver si eres realmente tú Y pues ya pasarte el código de la tarjetita de Google Play Y aproveches este bonus al máximo Pues muy bien che amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustaron estos filtros de búsqueda Dejar un super like que yo lo vea Si no estás suscrito Suscribirnos y activar la campanita de notificaciones Que eso me ayuda bastante Y pues nada che amigos Como siempre les digo Diviértanse y captúrenlos a todos Adiós Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV